Las cámaras son decidoras y en las imágenes se puede observar, como desde un vehículo descienden cinco personas, con la intención clara de hacer rayados en los muros del Instituto Sagrada Familia. Una situación que se dio entre las 1 y 2 de la mañana, que rayaron el establecimiento, las paredes, no es la primera vez, lo utilizan como pizarrón prácticamente, escribiendo consignas, lo lamentamos mucho porque, bueno, lo que se escribe no es dicho de la mejor manera y rayar recintos de terceros tampoco me parece que sea, en este caso, tratándose de un establecimiento, un lugar de educación. Rayados alusivos al 8M son los que reclaman desde el establecimiento vocacional. El colegio hizo un gran esfuerzo por volver a pintar, no lo pudo hacer completo porque no nos alcanzaron los fondos, si usted mira por Lautaro Navarro, no está pintado, un gran esfuerzo, la inversión fue enorme y nos encontramos hoy día con que nos rayaron y no estamos imaginando también cómo nos irán a rayar durante esta tarde. Lamentamos mucho la forma como la gente se manifiesta, además que se escriben textos que son prejuiciosos de personas que no nos conocen, ni yo tampoco las conozco, en un lugar que es un centro de estudio y que quiere ser lo mejor para nuestras niñas y jóvenes de la ciudad de Punta Arena. Desde el recinto esperan no amanecer con nuevos rayados tras la nueva conmemoración del 8M.